Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y permítanme presentar a mis invitados de hoy que se incorporan al programa con nosotros Don Luis Magán, buenas noches Don Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches Don Luis Ángel, gracias por su invitación Un placer tenerla aquí y con nosotros también Alicia Rubio, buenas noches Muy buenas noches, encantada de estar aquí para comentar las últimas sorpresas que nos van dando estos gobernantes maravillosos Si yo le digo que Pedro Sánchez prepara una ley ad hoc para salvar a Begoña Gómez, ¿usted qué me diría? Pues a ver, yo diría no me lo puedo creer, pero de Pedro Sánchez me creo todo Lo que pasa es que la pregunta del millón es ¿esta ley va a ser con efecto retroactivo? O sea, pongamos que efectivamente sacaron una ley que la señora Gómez puede presuntamente traficar influencias a partir de ahora pero las traficadas antes de la ley, eso no... No, pero como antes de esta ley, pues lógicamente ya no está acusada de nada, de momento No está acusada, pero si por una casualidad se le acusara de algo, el presunto delito estaría anterior a la ley Bueno, tenemos aquí el señor Dalmau, ¿usted cómo se organizaría esto? Bueno, yo lo veo muy complicado, porque realmente la retroactividad del código penal no es posible de la ley penal no es posible, pero quiero decir, en este momento hay una serie de denuncias Pero si te beneficia, sí, el reo Sí, sí, el dubio pro reo, evidentemente, siempre y cuando lo beneficie Me refiero en cuanto al perjuicio, lo hemos visto cuando se han soltado los etarras con la doctrina paro lo hemos visto directamente, pero a lo que quiero ir es que hay una serie de denuncias que se ha interpuesto en contra de Begoña, y que yo siempre lo he dicho desde el tráfico de influencias hasta el cohecho, en fin, pasando por la prevaricación en fin, múltiples cuestiones, que a ver cómo se van a dilucidar luego en los tribunales porque esas denuncias, evidentemente, se han puesto y veremos a ver si las admiten en el momento que haya una admisión de esas denuncias, sigue para adelante, quiero decir Entonces, esa posible ley, no voy a hablar de posible ley, esa ley que el señor Sánchez seguramente quiera aprobar, entrará directamente en conflicto con las denuncias que en este momento están puestas y que posiblemente sean admitidas Digo posiblemente porque todavía no sabemos si han sido admitidos, si no han sido admitidas cuestión que el trámite es fundamental en este momento Bueno, es verdad que del señor Sánchez no nos debemos de creer nada, pero es posible que en este caso deberíamos de creernos todo, todo porque tenemos la evidencia de que ha ocurrido algo muy similar, muy recientemente, con la ley de la amnistía Es verdad que se puede decir que la ley de la amnistía no va vinculada a un nombre en concreto pero todos sabemos que va a un nombre en concreto y a siete votos que han aupado a este presidente y ha consolidado este proyecto Es muy grave lo que está sucediendo en este país Es más grave de lo que nosotros nos podemos creer Pero no nos creemos la gravedad del asunto porque cada vez vamos saltando, vamos superando líneas rojas que nos marcábamos como infranqueables Y entonces al ir superándonos y al ir escándalo tras escándalo con situaciones como las que estamos viviendo no solamente con los Begoña Gómez sino con la imagen que está dando este señor, este presidente a nivel internacional o otros muchos casos pues no nos sorprende nada Quiere decir que no, no, no Estamos desbordados por la realidad Yo creo que estamos fundamentalmente desbordados por la realidad política que vive este país que es algo inimaginable Perdón, que hubiera sido algo inimaginable de pensar hace muy poquitos años Pues atención, vamos a leerle la noticia que sacó el pasado fin de semana O que diario Dice la ley de lobbies que Sánchez quiera aprobar este año brinda los negocios de su mujer Ahí lo tenemos El gobierno prevé aprobar este año la llamada ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés Un proyecto que el Consejo de Ministros dio el visto bueno en noviembre de 2022 pero que estaba paralizado desde entonces y que dejaría fuera la actividad de lobby que realiza la mujer de Pedro Sánchez Begoña Gómez Pese a su polémica actividad estrechamente vinculada a empresas que pueden contratar con el sector público La futura norma no afecta atención a los familiares de los altos cargos Solo implicará a quienes sostenten poder en el Ejecutivo aquellos que tienen cargo oficial El objetivo por tanto no es controlar las actividades de los cónyuges aunque la ley de alto cargo castiga a determinadas actividades que puedan suponerles algún beneficio Pues ahí lo tienen Blanco y en botella, señor Dalmau O sea, blanco y en botella Quiere hacer una ley para poder pues blindar a Begoña Gómez Es que esto ya es inaudito Pero claro, es que hemos visto sacar a los etarras la ley de amnistía hemos visto sacar a Franco de Cuelgamuro a Primo de Rivera hemos visto la pandemia como se ha producido mayor caso de corrupción mientras nos tenían encerrados y la gente se moría Es que ahora vemos un referéndum Claro, es que a mí no me extraña que ahora veamos una ley ad hoc para Begoña Gómez Bueno, además es que vulneraría yo es que entraría por principio en el titular Ley de transparencia e integridad Ya vamos mal Porque no hay ni transparencia ni integridad dentro de este gobierno y más en lo tocante a su mujer Pero es que claro, por el desarrollo que usted ha dicho y por el desarrollo que parece que va a ser esta ley es que va directamente contra la ley de contratación del sector público en fin, va directamente contra el código penal iría directamente contra la ley de incompatibilidades del sector público porque estas leyes sí que existen y estas leyes que son tan importantes en este momento porque la ley de contratación del sector público es lo que rige la normativa de la contratación del sector público igual que, en fin, que existen para todos los políticos Claro, una ley ad hoc para una persona Sí, sí, pero es que ahí es donde quiero ir El problema es que ya tenemos leyes para ello O sea, iría en conflicto directamente contra lo que existe Entonces entraríamos por rango normativo en un conflicto directamente Por ejemplo, ¿chocaría esto con el tráfico de influencias? Claro, ¿cómo chocaría esto con el cohecho? ¿Con el conflicto de intereses? Claro, con el cohecho o contra la ley de contratación del sector público o con la ley de incompatibilidades del sector público Es que lo que estamos viendo es un golpe directo repito, un golpe directo a lo que representa la justicia en este momento Porque todo esto que ya existe en España y que, en fin, se utiliza directamente en los tribunales para la contratación del sector público la ley de incompatibilidades del sector público el código penal para, en fin, para el cohecho en fin, para el tráfico de influencias todo esto está recogido y contra esto quiere ir la ley Entonces aquí lo que nos estamos encontrando realmente es una pugna directamente contra el Estado de Derecho Y nosotros, en este caso, nos tendríamos que posicionar en el lado del Estado de Derecho Pues amigos, vamos a hablar precisamente de todo esto con Aitor Guisasola Buenas noches, don Aitor, ¿cómo está usted? Bien, bien, buenas noches Estamos hablando de esa ley de lobbies que Sánchez quiere aprobar y que pretende blindar los negocios de su mujer Begoña Gómez Esto es inaudito, crear una ley ad hoc para salvar a su propia mujer ¿Qué opina usted? A ver, yo estoy harto de decir un sitio y en otro que vivimos en una dictadura Lo que pasa es que la gente no se da cuenta porque bueno, pues aquí yo el otro día pues la Leti ha ganado aquí la Copa del Rey y eso, pero es que la gente no se da cuenta que vivimos en una dictadura O sea, lo que quiera Pedro Sánchez Y como una ley, usted que es un jurista una ley ad hoc a favor de Begoña Gómez ¿Esto cómo se podría conjugar con el Código Penal que habla de tráfico de influencias? Que hay denuncias contra Begoña Gómez en el tráfico de influencias o como el conflicto de competencias ¿Esto cómo se podría conjugar en este galimatías jurídico? A ver, si el Tribunal Supremo no se atreve a... Bueno, yo tengo, ya sabéis, la querella o varias... Si el Tribunal Supremo no se atreve a dar un paso adelante pues estamos perdidos o sea, es la única salvación que tenemos Sí, porque lógicamente... Pero en este caso Begoña Gómez no está forada tendría otro tipo de tribunal pero claro, efectivamente tendría que tener mucho valor para juzgar a Begoña Gómez Sí, obviamente Begoña Gómez no está forada cierto es eso es Pedro Sánchez pero al final o sea, un jugador de instrucción cualquiera también tiene que tener bueno, pues la suficiente... bueno, pues... suficiente, bueno narices para imputarla yo no lo sé yo tengo muchos procedimientos por ahí pero es que al final los jueces no acaban de imputar aquí a estas personas yo no sé no sé creo que faltan un poco de en general, ¿eh? un poco a los jueces les falta un poco de bueno, pues de narices para imputar aquí a las que no digo yo que luego les condenen pero bueno ya veremos a ver si luego tienen o no que ser condenados pero por lo menos para imputarles Les voy a leer la siguiente noticia hablando de jueces tercera denuncia de Acte Oír a Begoña Gómez esta vez ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude al parecer la asociación presentó la pasada semana otras dos denuncias por las recientes informaciones sobre su posible incursión en delitos económicos o de tráfico de influencias la asociación Acte Oír ha presentado una nueva denuncia contra Begoña Gómez esta vez, como hemos dicho ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por un posible uso fraudulento de fondos europeos tal y como se ha ido conociendo en las últimas semanas a través de los medios esta medida se suma a las otras dos denuncias presentadas la semana pasada tanto ante la Fiscalía Europea como ante la Fiscalía General del Estado señor Guisasola estamos viendo que lógicamente esto no solo se queda en la justicia española sino también en la justicia europea y la justicia europea no es tan lasa como la española en temas de fondos europeos la hemos visto actuar con determinados países de una forma muchísimo más contundente ¿cree usted que esto puede ser la solución para acabar digamos con este gobierno de los chauchescos? Yo colaboro con Ace Oír porque yo habitualmente colaboro con ellos porque creo que es una asociación que realmente interviene y bueno a mí me parece fenomenal lo que hacen y los he escrito ayer y me han contestado y hemos hablado y efectivamente yo creo que lo que están haciendo está muy bien creo que efectivamente el hecho de actuar ante la justicia europea creo que es importante creo que es muy relevante el hecho de que bueno pues de que estén allí bueno y si al final funciona o no funciona no lo sé pero desde luego yo creo que también como bien has dicho pues creo que es muy importante porque yo creo que la justicia europea no quiere que esos fondos europeos pues bueno pues al final pues bueno que es que Pedro Sánchez estaba con ellos lo que quiere ¿no? Le veo a usted muy pesimista señor Guizasola no 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 pesimista no en absoluto no 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 en absoluto es a ver es cierto que veo que es complicado porque la justicia en España ahora mismo pues bueno está muy manipulada pero yo creo que a nivel europeo pues creo y quiero y deseo pensar que podemos conseguir algo pues don Eitor como siempre muchas gracias por estar aquí en el mundo al rojo mucho ánimo y seguramente que entre todos lo conseguiremos cuídese usted mucho bueno por lo menos lo intentaremos desde luego pico y pala lo que siempre digo por lo menos hay que morir con las botas puestas ¿no? como decía General Caster un fuerte abrazo cuídese mucho otro señora Rubio bueno la verdad que lo importante de todo esto es que se está luchando contra este eje del mar se está luchando contra todas estas todos estos chanchullos contra toda esta manipulación de fondos públicos que hay asociaciones que están luchando el señor Guisa Sola ha puesto también querellas contra Pedro Sánchez por malversación de fondos públicos etc o sea vemos que la gente de la calle está luchando sin embargo por otro lado vemos que los políticos van con bueno de una forma con pies de barro a la verdad por ejemplo ¿por qué no se lleva a la señora Begoña Gómez ya a esa comisión de una vez por todas y empieza a hablar? ¿por qué no se apoya a toda esta asociación civil desde los partidos políticos? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué hay ese distanciamiento entre la sociedad civil y los partidos políticos? No lo sé pero desde luego la sociedad civil se está comportando con bastante más nervio desde luego que los partidos políticos no os tengo ni idea por qué no se ha llamado a la señora Gómez se dicen muchas cosas relacionadas con digamos pues una especie como de aquello de entre bomberos no se pisa la manguera y cosas así lo cierto es que la señora Gómez tenía que haber estado ya explicando muchas cosas como también el señor Ábalos tendría que explicarnos todo el tema de Delci tenía que haber estado ahí en diversas comisiones y desde luego todo lo que está haciendo la sociedad civil eso las denuncias que pueda poner o que ellas que pueda poner Astioís lo que pueda hacer Aitor Guisa lo que pueda hacer cualquiera a mí me parece es que me parece necesario y me parece que todos deberíamos pues de alguna forma colaborar con quien tenga algún tipo de iniciativa sobre todo que sean iniciativas a las que no les falte una buena base legal es decir y si no tengo mucha confianza en Europa todo el mundo lo sabe que para mi Europa pues es más parte del problema que de la solución ¿Tiene usted más confianza en Cándido Gómez Puntido o en Fiscal Ortiz? No ese es el problema que no hombre ese señor tengo confianza cero tengo más confianza en jueces a lo mejor pues de a pie que de hecho la señora Gómez iría a un juez de a pie porque no está forada y tengo confianza en pues eso en también en que la gente los que estén algo ideologizados tienen que estar viendo que esto no es ya una cuestión del PP el PP es malo y Vox es malo y la derecha es mala y el PSOE nos va a salvar esto ya se ve que es un auténtico pues eso un auténtico patio monipodio una cantidad de presuntos delitos que lisa y llanamente sirven para enriquecerse con el dinero público entonces el que esté dispuesto a seguir manteniendo pues esta colección de presuntos cuatreros pues debería plantearse muy bien pues en que en qué bando está es decir que ya no hay aquí creo que ya no hay ningún tipo de digamos de trapo ideológico al que poder apelar diciendo no es que bueno yo es que soy de izquierda es que en este momento aquí ya la izquierda y la derecha ya esto ya es otra cosa y insisto los partidos políticos tenían que empezar a poner pies en pared y diría también hacer todo tipo de iniciativas unas fracasarán otras no lo que no puede ser es por aquello de uy estaba fracasando hacer nada eso es la inacción y por lo menos eso la sociedad civil está haciendo pues efectivamente no podemos hacer quedarnos parados hay que seguir actuando porque atención las imágenes inéditas de Ábalos y el de Sigay la noche en Barajas de la que Coldo no puede hablar ni muerto no sé si ahí tenemos las imágenes ahí tenemos amigos miembros de la Guardia Civil recibiendo a la princesa de la cocaína la señora Delsi Rodríguez junto a un ministro del Estado Español que está entrando de forma fraudulenta en territorio español y ahí dice Coldo que no podemos hablar ni muerto también luego al parecer estuvo el señor Aldama y todo lo que indica es que a lo mejor el dinero del pago de Europa podría haber estado en esas maletas señor Magán ¿qué opina usted? Bueno este hecho lo conocíamos ya o que pasa que no habíamos tenido la suerte de poder disfrutar de estas imágenes tan interesantes pero ya conocíamos hemos conocido se ha escrito se ha investigado y se debería haber seguido investigando yo creo que es una uno de fue uno de los primeros escándalos que tuvo este gobierno si no mal recuerdo y si no recordan mal nuestros televidentes fue uno de los primeros grandes escándalos que se que se llevó adelante gracias a la a la pertinaz determinación de los de de algunos medios de comunicación este personaje es un personaje lamentable como todo el gobierno de Maduro como todo el gobierno de la dictadura que vive que desgraciadamente vive Venezuela que yo creo que estaba amparado por la Dalí del señor Sánchez que fue que es el señor Zapatero y que de alguna manera llevaban adelante negociaciones llamaba a mi príncipe al señor Zapatero exacto y que Pedro Sánchez se dio dos besos con ella rompiendo todo el protocolo en ese famoso yo creo que terminaremos sabiendo con exactitud qué es lo que traían las famosas maletas y por qué se le permitió a la señora Rodríguez aterrizar en España cuando no podía hacerlo en ningún país de la Unión Europea y con respecto a nuestro interlocutor anterior al señor Guisasola yo creo que tenemos que ser cautos en las frases que utilizamos si me permites es decir no estamos todavía afortunadamente en una dictadura porque tenemos programas como este porque tenemos jueces que persiguen a estos personajes porque tenemos medios de comunicación que investigan una dictadura nosotros no podríamos estar aquí diciendo las cosas que estamos diciendo ni leeríamos probablemente en los medios de comunicación las investigaciones que se están llevando adelante determinados medios de comunicación evidentemente hay otro hay un nuevo gobierno muy autoritario pero enfrente afortunadamente hay una sociedad civil que muchas veces es muy potente y hay unos instrumentos del Estado que trascienden al gobierno que también están enfrente poniéndole ante el espejo a este gobierno Yo muy rápido quería hablar dos cosas de esa célebre noche del 19 al 20 de enero que ocurrió el tema de Delcy lo primero es que la connivencia del comisario del aeropuerto que a pie de pista lleva a Ábalos y a Coldo para que entren dentro del avión y que están cerca de una hora con Delcy y Rodríguez y que luego bajan unas maletas que luego parece ser que vuelven a subir o se quedan pero la cuestión es muy importante Y luego coincide que en las cuentas de Aeropuerto entra un pago de 200 millones de dólares Yo creo que en esas maletas había todavía muchísimas más cosas que no llegaremos nunca a saberlo pero entre otras cosas sí que podría estar esto porque además coincide en el tiempo en el timing de todos los hechos que ocurren y luego coincide también en lo que hemos ido sabiendo paralelamente pero hay otra cuestión muy importante se acude a un tribunal y el tribunal dictamina que el avión que viene Delcy pues evidentemente está en espacio internacional porque está en una zona internacional pero claro aquí lo preocupante no es eso no es que esté en una zona internacional es que un ministro como el señor Ábalos donde recurre a Coldo y ahí tenemos las imágenes repito es que tenemos las imágenes el primero en subir al avión es Coldo no es el ministro señor Ábalos que va detrás es Coldo con lo cual están una hora dentro de ese avión y cómo se puede prestar primero el comisario que luego ha sido premiado o sea que es que las cuestiones es que hay que saberlo todo el comisario va a recibirlo a la pista al señor Ábalos al señor Coldo y les lleva el avión se quedan una hora en el avión salen con unas maletas vuelven a entrar con otras maletas no sabemos la verdad se miente se miente repetidas veces sobre esto y luego en definitiva luego vamos sabiendo a través de los medios de comunicación y a través de las posteriores investigaciones de lo que suponemos que ha podido pasar por la cuestión de la sucesión de hechos que entre otras muchas cosas pudiera ser que está el rescate de Europa pero el rescate de Europa no forma más que parte de esa trama más amplia que en este momento se está tapando nos están dejando ver del vértice o uno de los vértices nada más claro el problema está y el contacto de Goña Gómez también sale es que el señor Aldama en ese momento estaba en un hotel y luego estuvo pendiente en la oficina de autoridad desde el aeropuerto hay que hablar de todo ello entonces claro que es este contubernio del señor Coldol el señor Aldama el señor Ábalos el comisario principal en fin qué es esto pero esto qué es y luego por encima de todo ello está la oficina de tráfico de influencias la oficina de cohecho de la señorita o señora o lo que sea de mujer del presidente de gobierno señora Begoña Gómez o sea que es que aquí lo que tenemos es una trama no son unos hechos es una trama es una trama de corrupción vamos a continuar atención a esta noticia Sánchez usó la estructura de Moncloa para difundir su loa al esponso conyugal tenemos al otro lado de Sky al señor Mercado buenas noches cómo está usted hola buenas noches cómo estáis bueno una exclusiva una nueva exclusiva que da da usted en el diario cuéntenos exactamente qué es lo que hizo el señor Sánchez con los sponsors de su querida mujer Begoña Gómez bueno hace una cosa bastante extraña extraña por el contexto que la que la rodea o sea en enero de 2021 él hace un un acto institucional público con políticos y empresarios en Aragón en Zaragoza y ahí pues habla de todo lo que hay que hacer con la resiliencia para invertir en las empresas para ayudarles etcétera cita unas cuantas empresas pero hay una a la que se detiene particularmente hace una especie de spot prácticamente y dice que esta empresa que viene de vender ropa deportiva y ahora se ha metido a la consultoría y tiene miles de patas y de variables y una de ellas dice es una aplicación gratuita que sirve para digitalizar las empresas y la nombra con detalles actitudes se llama así la esta herramienta para digitalizar la empresa y añade para que quede claro que es un anuncio es una aplicación gratuita por tanto cualquier empresario que quiera digitalizarse ya sabe con la mejor porque se la acaba de recomendar su presidente esto resultaría extraño si no hubiera un contexto anterior incluso pero que lo hay resulta que desde 2020 ya está siendo sponsor de su esposa esta empresa nos referimos a Barrabés porque participa con Guacalúa que es una filial creada es propósito a propósito para hacer este tipo de sponsors por Globalia la empresa que será finalmente rescatada por Sánchez y esto empieza a funcionar en 2020 incluso llegan a pactar pagarle 40.000 euros a Begoña Gómez al final dicen no hay pruebas de que si sea como se dice pero dicen que ese pago nunca llegó a efectuarse pero en todo caso la voluntad existió y lo que sí existió desde luego es que hubo varios actos que estaban patrocinados por esta firma Guacalúa que contaba con el apoyo de Barrabés además los altos cargos de Barrabés resulta que se integran en la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense y dan ahí charlas comparten máster etcétera así que no se puede digamos mostrar más vínculos entre una empresa y Begoña Gómez la expuesta al presidente y por si fuera poco para remate digamos esta empresa apenas facturaba al gobierno cuando estaba Rajoy pero desde que se produce esa especie de vinculación con la expuesta al presidente crece como la espuma crece un 3.900% en facturación al gobierno y consigue 20 millones de euros así en ese periodo cosa que no había ocurrido con la antigüedad y se mete en unos terrenos donde antes no se metía entonces cuando yo veo este discurso me llama mucho la atención porque me recuerda la recomendación que hizo Begoña Gómez por escrito en una carta para que se contratara a Barrabés en un contrato de redes que es una entidad que depende de economía que entonces tripulaba Nadia Calviño entonces me parece que si nos extrañó si nos alarmó una recomendación por carta de Begoña Gómez hacia su sponsor más nos tiene que extrañar que un presidente detalle tanto una empresa en un discurso institucional porque huele sencillamente a que está respaldando al sponsor de su esposa Pedro Sánchez según esta información que usted está dando podría estar perfectamente informado de todo y con esta declaración lo que pondría a las claras es que se ha favorecido una empresa de una forma concreta tanto el marido como la mujer por lo menos lo que se demuestra es lo siguiente si tu esposa digamos tiene vínculos con esa empresa que poco tienen que hablarse los esposos para que al menos de esto no hayan hablado en ese tiempo y resulta que tú dices que conoces en primera persona a esta empresa cuando la has conocido cuando ha sido esa ocasión donde tú has ido a visitar esa empresa y no Carrefour no Continente no Líder o Primark es decir cualquier otra empresa que se nos pueda ocurrir porque ha sido a visitar esa empresa quién te ha conducido cuándo ha sido eso y encima te jactate que la conoces en primera persona a todas las demás que citas no la conoces pero a esta sí bueno pues llama la atención que conozcas en primera persona casualmente a la empresa que esponsoriza a tu esposa y que encima la piropees en público y que por si no fuera poco es un acto institucional donde tú sabes que la Secretaría de Estado va a difundir ese mensaje a Urbi de decir que todo el mundo sepa que esta empresa es maravillosa que incluso dice el presidente que tiene una aplicación gratuita para digitalizar empresas una aplicación que no es tan gratuita en realidad esa empresa digitaliza empresas sí pero quien paga es el Estado quien paga es el Ministerio de Economía a través del kit digital por tanto si un poco simplificamos el mensaje de Sánchez contratar a esta empresa que lo pago yo y claro si casualmente la empresa la que invita a contratar y la respalda económicamente para cubrir el coste al empresario es el esposo de su esposa se cierra el círculo parece inestético si no algo peor sí como dice Refran Blanco y en botella y a buen entendedor pocas palabras bastan ¿no? en efecto pues don Francisco como siempre felicidades por su su exclusiva y seguiremos viendo a ver cómo termina todo esto porque cada día se regresa todavía más un fuerte abrazo que cuídese mucho gracias igualmente un abrazo y amigos en todo este follón pues faltaba ya Rafael Amargo atención Rafael Amargo que relaciona su detención con la sauna gays del padre de Begoña Gómez vamos a ver la noticia y vamos a ver el vídeo vamos a escucharlo cosas también resulta que el chico que vivía en nuestra casa que era un chico que se dedicaba a trabajar como escor donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presidente del gobierno con lo cual que me quiere decir que vamos a hacer el favor de irnos a tomar el sol que si estamos a gusto en la playa oye Rafael ya lo que faltaba señores el señor Rafael Amargo dice que su detención tiene que ver con las saunas gays del padre de Begoña bueno exacto lo que diga Rafael Amargo en este momento yo creo que es mejor en este momento y en otros momentos porque claro ya no se sabe él donde está pero yo quería decir una cosa con lo anterior si se hubiera producido ese pago de esos 40.000 euros entraríamos dentro del cohecho del tráfico de influencias y seguramente dentro de la prevaricación pero no no se hizo ese pago de los 40.000 euros pero bueno volviendo a lo de Rafael Amargo yo creo que esto es un chiste más de Rafael Amargo que en este momento está pasando unos malos momentos yo creo que lleva bastante tiempo pasando estos malos momentos y se enfrenta a una pena creo que son de 7 años que le pide a la fiscalía y yo no creo que tenga relación absolutamente un caso con el otro o sea no enfanguemos lo que está pasando con Begoña y con que hemos hablado aquí largo y tendido de las saunas gays y del papel de Begoña con lo que el tráfico de drogas que en este momento pues bueno Rafael Amargo se encuentra inmerso en un procedimiento además por las saunas gay del padre de Begoña debió de pasar muchísima gente quiero decir menos los apiqui presentes puede que hayan pasado muchísima gente en cualquier caso no hay que darle mucho valor a las palabras de el señor Amargo teniendo en cuenta en su situación como bien dices como dice nuestro querido compañero y lo que sí que hay que decir al hilo de esto es que el proceso de deterioro y la inmoralidad manifiesta que tiene el entorno más cercano del presidente de gobierno viene desde hace muchísimo tiempo viene desde muy lejos es decir es que estamos hablando de temas que digamos un poco que recorren el tiempo no solamente de esta legislatura tan atípica que vivimos sino desde mucho antes yo no sé si será legal o no legal en estos momentos no lo sé porque no lo está no lo está digamos no tenemos todavía ninguna sentencia de la actitud o de los trabajos que hacía esta señora o sea mejor dicho que ha hecho esta señora Begoña Gómez pero lo que sí es totalmente inmoral es decir no puede ser una esposa o en el caso del presidente una esposa de un presidente de gobierno que esté todos los días en las portadas y en los medios de comunicación audiovisuales con temas tan delicados como los que hemos tratado esta noche pues atención a esta noticia porque esto ya es de Aurora Boreal no solo que hay cartas de Begoña Gómez que los hechos subjetivos del contrato en la UTE de Barrabés pues le daban un 10 mientras que al resto no atención que dice la siguiente noticia que Calviño dio 10,2 millones a la UTE avalada por Begoña Gómez aunque incumplía una exigencia del contrato estamos hablando que los contratos establecían que el adjudicatario del presente contrato debería contar con un plan corporativo de igualdad seguidamente se especificaba que se trataba de un requisito imprescindible para que el contrato podía ser adjudicado a esta condición especial de ejecución se le atribuye el carácter de obligación esencial estipulada nuevamente el contrato más adelante se insistía por tercera vez para licitar en el presente procedimiento de contratación será necesario acreditar que el licitador cuenta con un plan corporativo de igualdad al final de los pliegos se hace una cuarta reiteración y se abierta toda firma aspirante que tiene que enseñarlo en cualquier momento o momentos que se le requiera durante la ejecución del contrato y la pregunta del millón ¿dónde estaba este plan de igualdad este plan corporativo de igualdad de la UTD barra vez si no cumplía ni los pliegos ¿cómo le dieron el contrato señora Rubio? Bueno pues está clarísimo que esto es porque seguramente tenía algún tipo digamos de de sponsorización de la señora de Sánchez presuntamente desde luego lo que sí que está claro es que debería esa empresa una vez visto esto debería devolverse dinero ¿por qué? pues porque tiene un incumplimiento o sea ha podido ser error de funcionarios o ha podido ser lo que sea pero lo cierto es que ahora que se ha visto que esa empresa no cumple el resto de las empresas que se presentaran tienen derecho a exigir digo yo la devolución de alguna forma la devolución de ese dinero porque se ha dado de forma irregular y pongámonos eso que fuera un error de los funcionarios bueno pues era un error pero aquí habrá que recurrir eso y segunda cosa yo personalmente no creo que sea ningún error de los funcionarios y vuelvo a repetir lo mismo por favor que pregunten a los funcionarios por qué razón se pasó por alto un requisito imprescindible concretamente en esa empresa por qué por qué lo hicieron si ha sido un error de ellos a ver hasta dónde están dispuestos a encubrir que naturalmente esa empresa llevaba digamos unas flechitas diciendo las subvenciones para esta porque está claro está claro clarísimo y como eso seguirán saliendo mil cosas esta gente está acostumbrada estaba yo pensando cuando decía el señor Magano esto viene de hace mucho y hombre desde Juan Guerra todos nos podemos acordar que aquello ahora resulta hasta infantil hasta inocentón que tenía ahí un chiringuito puesto en no sé qué portal debajo de no sé qué ministerio como de conseguidor bueno pues esto es ya a lo bestia ¿por qué? pues porque en ese momento lo que tenía que haber sido un auténtico escándalo pues resulta que resultó muy gracioso y no le supuso ningún tipo de digamos de represalia electoral por parte de los electores a un partido que estaba dispuesto a tener parientes traficando traficando influencias y claro estas son las consecuencias a largo plazo de que ese partido socialista que ha traficado influencias desde aquellos lejanos tiempos pues no haya recibido ningún tipo de pues eso de desgaste electoral por semejante sinvergonzonería bueno además es que yo antes he estado hablando de la ley de contratación del sector público ¿cómo es posible que dentro de su artículo 321 lo establece el principio además de transparencia e igualdad aparte del de concurrencia del de príncipe de publicidad del de no discriminación es que entraríamos dentro del tipo penal del cohecho perdón del delito de prevaricación administrativa el artículo 404 de nuestro código penal pero es que encima sabemos de la recomendación dentro de 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 estas cartas o sea de estas cartas que enviaba Begoña que ya de por sí anulan el procedimiento porque no pues no se puede dar la circunstancia de que sean de alguna manera favorecidas por la mujer del presidente de gobierno pero es que encima va repito contra este artículo 321 en su en su calidad de transparencia y de igualdad amén del resto de concurrencia principio de publicidad y principio de no discriminación pero el problema lo tenemos en el procedimiento en común que ha habido aquí porque claro si estamos vulnerando ya que sea por un lado una carta de la señora Begoña la que de alguna manera autorice este contrato y por encima de todo esto se rompan el principio de transparencia y de igualdad es que estamos dentro de un procedimiento totalmente fake con lo cual quiero decir que se podría iniciar un procedimiento penal directamente por un cohecho administrativo directamente con estas cuestiones bueno yo creo que en ese sentido hay que dejar actuar a la justicia esperemos que la justicia actúe y aunque en este país es tremendamente lenta vamos a ver el resultado y por otra parte lo que decía doña Alicia tiene toda la razón es decir a mí una de las cosas que más me sorprenden con el resultado de las iniciativas políticas y del entorno tan turbio que ha tenido y sobre todo que se ha saltado a la luz pública en las últimas semanas el entorno del señor presidente que no haya tenido ningún desgaste del partido socialista es decir tenemos unas elecciones el domingo el día 21 tenemos unas elecciones y el partido socialista que evidentemente no va a ganar en una plaza tan difícil para él como es el País Vasco va a seguir sacando 10 o 12 diputados y la gente le sigue votando es decir les da lo mismo y ya no es esa imagen que decíamos en alguna ocasión que yo voy a votar a alguien con la nariz tapada porque me resulta que son unos corruptos y tal sino que es que tienes que taparte la nariz ocultar los ojos o cerrar los ojos y que te dejen la papeleta alguien que no te porque es absolutamente inconcebible hay una responsabilidad individual en cada uno de los ciudadanos de este país hay una responsabilidad de no permitir estas cosas y no permitirla es tener una actitud de denuncia permanente a través de los medios de comunicación como este y otra a través de los jueces lógicamente de la justicia y de entidades o de profesionales como don Francisco Mercado que es un magnífico profesional que denuncian estos temas y luego el resultado de cada uno de nosotros individualmente en el hecho de no votar a partidos que suponen una imagen que debemos de intentar apartar de la vida pública de España pues atención es que estas noticias lo dicen claro dice industria contrató a Barrabés para promocionar a Belaña Gómez orden de Moncloa orden de Moncloa esto lo que viene en la noticia es que cada vez que vamos sacando noticias es más escalofriante o sea es blanco y en botella se contrata a Barrabés para promocionar a una señora pero con dinero de todos eso que delito estamos hablando ahí bueno aquí se está estudiando absolutamente todo si existieran verdaderamente estas pruebas vamos a ver es que ya la prevaricación el cohecho todo lo que estamos hablando tráfico de influencias es que ya se excede directamente estaríamos dentro de lo que bueno ya sería directamente ir contra nuestro código penal casi prácticamente en cuestiones económicas referente a todo esto porque encima va contra la ley del sector público en fin ley de incompatibilidades del Estado etcétera pero el problema el problema ya no está aquí es que son muchos los casos ya con que la mitad de ellos o un tanto por ciento elevado sean verdad y tengamos las pruebas suficientes como para de alguna manera evidentemente yo creo que están saliendo a la luz muchas cuestiones y muchos detalles además repito que en los detalles está luego la verificación de esos casos ojo repito porque claro de Delcy no sabíamos nada y ya sabemos hasta los que entraron cómo entraron y las maletas que se bajaron y las que se subieron entonces bueno esto el problema es que claro de lo de Delcy fue en el año 2020 pero no dejemos pasar cuatro años y nos pongamos a investigar todo esto porque es muy grave porque esto ya ataca directamente el principio general de una justicia y de igualdad de todos ante la ley pero es que todo esto está promovido directamente parece ser que por el presidente de gobierno entonces claro entraríamos dentro de un estado corrupto de un gobierno corrupto y de una jefatura de este estado que sería el presidente de gobierno no el otro que sería corrupto pues lógicamente estamos en una corrupción generalizada porque atención atención a esta noticia dice mascarillas inseguras y fuera de plazo y ya judicó 217 millones de euros a una empresa que se dedicaba a la alimentación y este señor Illa es el que se presenta a las elecciones catalanas amigos y supuestamente las va a ganar señora Rubio espero que no las gane puede ser desde luego el señor Illa tiene ya un montón de esqueletos en el armario a costa del tema de las mascarillas etcétera etcétera porque no ha sido esto ya han salido más cosas lo de las mascarillas ha supuesto un tremendo negocio para los que estaban en ese momento les daba lo mismo comprar las buenas regulares que malas porque porque vieron la posibilidad teniéndonos a todos encerrados y asustados la posibilidad de hacer un negocio vamos incalculable con dinero público entonces pues este señor Illa pues a mi a mi desde luego me gustaría que todo lo que salga que haya las personas que pueden que por favor le pongan algún tipo de digamos de de tema judicial porque porque yo lo que veo es eso yo a mi es la sensación de salen cosas salen cosas y salen cosas o sea otro el señor Illa porque no se llama el señor Illa que era en este momento ministro a la comisión pero vamos tenía que estar ya en la comisión tenía que ponerse una tienda de campaña en el congreso para que contara todo lo que este señor tiene que contar y como este tantos esto es todo una auténtica una auténtica vergüenza y él es el candidato del PSOE o sea consideran que los suyos son los ladrones buenos yo es que no no entiendo nada perdóname el resultado el resultado de la gestión de Illa en el ministerio de sanidad le lleva al partido socialista gobierno español y sobre todo al PSC a llevarle a rescatarle a recuperarle para Cataluña y a abanderar digamos un poco el liderazgo para intentar derrotar las próximas elecciones a los independentistas y Illa como bien decía doña Alicia tiene demasiados cadáveres en el armario en un momento que desafortunadamente había muchos cadáveres no solamente en el armario sino en toda España pues amigos nos vamos a ir a la publicidad no se nos vayan porque está esperándonos Alejandro Fernández candidato del Partido Popular a las elecciones catalanas para hablarnos de cosas como esta como la que acabamos de hablar unos minutos y volvemos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¡Gracias!